¡Hola mis cispitas! Estoy muy contenta de por fin poderles dar esta noticia tan especial y tan importante para mí. Voy a estar abriéndole a Cani García sus shows del USA Tour 2023 en Dallas, San Antonio y Houston, o sea, este fin de semana, 8, 9 y 10 de septiembre. Estoy muy contenta, la verdad estoy muy agradecida con Cani por la oportunidad, esto es un sueño hecho realidad y pues nada, estoy muy emocionada por verlos a todos ahí y cantarles mis canciones y pues nada, qué bendición, Dios es bueno. Así que muchas gracias por todo su apoyo, por ayudarme a llegar hasta aquí y nos vemos este fin de semana. Les mando un beso.